Escuchemos esto, ¿eh? ¿Se escucha acá, no? No, no se escucha, pero la gente lo está escuchando. A ver qué dice. Acá en AFA, lo defendí. Claro, fue al predio de AFA. Hablando que el fútbol brasileño es mejor que el argentino. Claro, fue a decir que el fútbol brasileño es mejor que el fútbol argentino. En la casa del fútbol argentino. No me mintió. Yo estaba de frente y estaba de la entrada de cámara. Todo lo que me aplaudieron, vos tenés que ver la cara a todos con el fútbol. Como todo, te preguntan a propósito. Yo dije que soy fanático del fútbol brasileño. Y encima me insistía al otro. ¿Y si juega una final argentina-brasile? ¡Brasil! ¡Ay, no, no! Pero esa es la casa... ¡No, no, no! Es la casa de los argentinos. Esa es tierra santa. ¿Cómo vas a decir que el fútbol brasileño es mejor que el argentino? Se terminó. Igual el fútbol brasileño es mejor que el argentino. No, no, censúrenlo. Venías bien, Osvaldo. Te rapaste en el final. Eso, olvidate, pero no está ni en tela de juicio de brasilero. Es mucho mejor que el fútbol argentino. Eso no lo entiendo. Yo lo que entiendo es que él, increíblemente, como también es... También puede sentar a ver uno que termina y no quiere que gane ninguno. O sea, simplemente se sienta a disfrutar del espectáculo. Es hincha del fútbol. Y es difícil entenderlo, pero es así. ¿Cómo vas a querer que gane la selección brasileña? ¿Una final mano a mano? Final de Copa América. ¿Por qué hincho cada uno de ustedes? Y miente cuando dice que ve nada más el que gana, el que es el mejor. No digas eso. Ahí decís que solamente te gusta brasil. ¿Qué dijiste? Lo dijiste vos recién. Estábamos recién hablando, el Sassuolo, esto y el otro, el Inter, Milan. Que vos ves y disfrutás el que juega mejor y el que gana. ¿Estamos de acuerdo? No, que gana no dije. No, el que juega mejor. No, ve que cambia. Listo, listo, listo. Me parece una palabra. Listo, listo, listo. Lo redondeo. No, no más que te parés, porque ahora hay que pararte. Metés una palabrita de más. ¿Qué es como eso? Entonces cuando jugaron la Copa América, Argentina-Brasil. Siempre, no hagas preguntas, siempre. Perdón, no, por siempre. Pero yo lo que me imagino es... Yo digo siempre lo mismo, perdón, digo siempre. Yo el fútbol lo disfruto, no lo sufro. Ok, está bien, pero disfrutás mejor más si es Brasil que si es Argentina. Porque me gusta más el fútbol. Pero yo me imagino al Chiquitapia. Ponete Romario en el DNI, hermano. Me imagino al Chiquitapia. No te deberían haber invitado. El Chiquitapia viendo el strip, ¿no? Viendo el strip con un... Este no me lo traigan más. Con un vasito de whisky en Chiquitapia. Y no es bueno, no estamos riendo, pero yo lo pensé después. No me importa, ¿eh? No, no, está perfecto. Y capaz de decir, este no me lo traigan más. No, está perfecto. Vos decís lo que... Es el fútbol que te gusta. Esto cuando lleva... La novia lleva al novio a comer con el suegro primera vez y le dice... Mi viejo no se banca a los K. No se los banca. Y entra Osvaldo cantando la marcha peronista. Eso no, eso no. Pero tengo una palabra ideal, que yo soy fanático. Una de las palabras que me gustan son convicciones. Y yo las tengo y siempre lo dije y yo voy a seguir diciendo. No voy a cambiar por nada.